Porque en mi caso muchos colegas contadores ya me tiran hate de ¿por qué estás dando la respuesta? ¿por qué estás dando los mejores consejos? ¿por qué estás diciendo cómo hacer? ¿por qué estás hablando de asociación en participación? ¿por qué puedo deducir? La verdad es que yo sí admiro mucho el tema de lo de la meta personal porque sí creo que es un tema lejos de todo lo que se pueda decir positivo o negativo ahorita corroboro que son muchas cosas positivas, de hecho estoy sin decir un testimonio de mi parte con mucho gusto lo puedo hacer Te lo voy a agradecer mucho ¿por qué? porque yo hago eso y es una chinga el grabarte los videos, el preparar el material, el invertir en buenos micrófonos, el invertir en buenas cámaras y mi pregunta va encaminado a eso ¿en qué momento consideras tú que estás listo para que tu comunidad te consuma un producto digital? yo le he dado muchas vueltas y ya es momento para sacar productos digitales este, el SAT para dummies eres freelancero, ¿cómo reducir impuestos? o sea, pues impide cosas que puedo explotar que son cosas que mi contenido trae y que la gente me pregunta mucho entonces, ¿por ese lado en qué momento? y el costo también de todo eso ¿conoces el concepto de la escalera de valor? te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible imagínate que vas al dentista porque llegas en la calle y te dicen limpieza gratis bueno, pues una limpieza a todos nos hace falta una limpieza de repente entonces, pues estás aquí vamos a llamarle tiempo cero ¿sí? esto es dinero y esto es tiempo pues limpieza gratis pues vamos limpieza llegas abres la boca te empiezas a limpiar y ¿qué te dice el güey? en tu caso son varias ocio ¿de qué? empieza a abrir híjole, son tres caries ¿no quieres de una vez te hago un paquete de caries? y luego que te arregle las caries ¿qué te dice? ¿qué te dice? pues a lo mejor corre aquí la sonrisa pues sí cabrón o sea yo creo que ya estás momento oye hace falta te estoy notando esto te verías mucho más chingón te verías mucho mejor la verdad pues vámonos ortodoncia ¿no? ¿y qué está tratando de hacer? esto se llama escalera de valor lo que está tratando de hacer es hacer más profunda la relación y maximizar el valor de utilidad de vida que te da un cliente ¿cómo sabes? tú dices ¿cómo sabes si están listos? pues empieza con el primer escalón ofrece algo gratis y di webinar gratis para esto y empieza a sensibilizarte del pulso de esas cosas el webinar es el primer paso gratis si vas a tener 8 personas pues está bien cabrón que ahí cierres pero un webinar correcto debe tener una tasa de cierre alrededor del 10% en un low ticket low ticket en un high ticket es mucho menos pero si ya tienes 100 personas low ticket ¿qué es? todo lo que sea debajo de entre de 100 a menos de 500 dólares ¿no? menos y en México yo te diría de 100 a 300 es el donde está el grueso de los de los tickets ¿no? entonces si tienes 100 personas pues vas a cerrar a 10 y de esos 10 multiplícale por 250 son 2500 dólares ¿hace sentido todo lo que hay que hacer por 2500 dólares? sí o no entonces ahí empiezas a ver si matemáticamente hace sentido ¿sí? ¿sí? ahora lo que te vas a ir dando cuenta conforme empieces a jugar con este tema es que vas a agarrar pauta para meter gente al escalón gratuito y eso es lo que mucha gente no se da cuenta agarrar pauta para meter gente o sea de meterle esteroides claro claro meter dinero meter dinero para que te reproduzca el video donde te dice oye te invito a una sesión gratis es increíble es la que me cuesta mucho en mi mente como que ahorita todo ha sido orgánico y que ha funcionado bien pero es increíble es increíble que tengamos que pagar por regalar a mi me acuerdo mucho de una estaba yo a mi me gusta salir en los jeeps 4x4 los fines de semana y estaba en un pueblito y en la plaza un pueblito de nada en la plaza había un señor pidiendo comida y enfrente de la plaza había una una fonda entonces fui a la fonda compré un plato de comida y le llevé el plato de comida al señor se lo llevo, se le digo señor tiene hambre aquí hay comida agarró la comida la puso a un lado y la tiró esa comida no está buena increíble increíble así pasa cuando trabajas digitalmente con esto tú haces contenido gratuito por tratar de ayudar por tratar de educar por tratar de que la gente perciba y encuentre un valor y te compran perfectamente porque en mi caso muchos colegas contadores ya me tiran hate de ¿por qué estás dando la respuesta? ¿por qué estás dando los mejores consejos? ¿por qué estás diciendo cómo hacer? ¿por qué estás hablando de asociación en participación? ¿por qué y cómo deducir? y empiezan empiezan entonces te entiendo ¿no? y no terminan de comprender la parte de que el juego se empieza dando no solo se empieza se empieza se avanza y se continúa dando siempre es dar y siempre te van a decir que no sirves y siempre te van a decir que es una mierda lo que haces y que eres un pendejo hoy me llegaron ya conté socio 45 mensajes de que tengo muy mal sueño ¿tienes que sigan trabajando? ¿y tu trabajo es al día siguiente despertar con la misma o más sonrisa en la cara? si, si soy un pendejo pero aquí estoy ¿qué más? vamos a seguirle vamos a darle para adelante porque quiero que sigas creciendo y con más ánimo del que te paraste el día anterior mantener la misma disciplina y la misma persistencia no hay más no, porque lo que han logrado es pura persistencia o sea, me queda claro que es de todos los días religiosamente levantarte hacer y mandar ahí y no estaría fácil y fíjense lo que yo considero mi mejor contenido ¿no lo han escuchado? ¿qué es el podcast? no sabía fíjense brutal brutal está ahí en Spotify en Spotify o en Apple Podcast lo pueden encontrar ponle donde está la oportunidad ahorita con gusto también ah bueno también si quieren mi canal de YouTube lo subimos también no mi canal no 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 Gracias.